Buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a escuchar una historia acerca de Noé. Bravo, bravo. Pero cálmate, Pepe, y pon atención. Señor Noé, Señor Noé, este, perdón. Señor Noé. Ah, ¿qué pasa? Cólmase, Señor Noé. Yo soy su vecino. Ah, sí. ¿Cómo le va, Don José? Yo estoy muy bien, pero me pregunto si usted está bien. Ha estado trabajando como loco para terminar esta arca grande, pero no hay agua cerca de aquí. ¿Por qué trabaja tanto haciendo algo que no le va a servir de nada? Estimado Don José, ya le he explicado muchas veces por qué yo hago esto. Dios dijo que va a destruir la tierra con un diluvio. Ja, ja, ja. Señor Noé, usted me hace reír. ¿Por qué? ¿Todavía piensa usted que va a caer agua del cielo, que nos va a destruir a todos? Dios lo ha dicho y así será. Pero eso es ridículo. ¿Por qué Dios nos va a destruir si Él es un Dios bueno? Don José, Dios sé es bueno, pero Dios también es santo y odia al pecado. Su justicia no puede dejar que la maldad vaya sin castigo. El día del juicio viene. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y venir con nosotros al arca para ser salvo del castigo de Dios. Señor Noé, perdóneme, que se lo diga, pero todo el mundo piensa que usted es un viejo loco y yo me he convencido de que es cierto. Adiós, Señor Noé. Arrepentirme, salvarme, ¡ba! Pobre hombre, si solo creerá la palabra de Dios. Génesis 7, 10 y 23 dice, Y sucedió que al séptimo día las aguas del deluvio vinieron sobre la tierra. Así fue destruida, ido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Saben, niños? Nosotros también estamos en una situación similar a la de la gente en el tiempo de Noé. ¿Qué? ¿Va a haber un delivio? No, pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hay un juicio para nosotros también y debemos estar preparados. ¿Cómo nos podemos preparar? No tenemos un arca. Jesús es nuestro arca de salvación. La Biblia nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida interna. También dice en Juan 1.12, Más a todos los que le recibirán, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Igual como Noé tenía el arca para servirle del delivio. Cristo es nuestro arca que nos salva del pecado y del juicio eterno. Niños y niñas, no les vaya a pasar lo mismo que le pasó a Don José. Arrepientanse y suban el arca que es Jesucristo.